y estamos de vuelta con ustedes compartiendo un capítulo más de este es mi barrio en esta vez en la villa de la sirenta se me enredo en la mora casi ya esta rajolía fuerte en la villa estaba contando la villa de don jorge acá llegamos al final justamente donde hay una un paseo bien bonito que decía que de repente es como van a ir a descansar a relajarse a medir a pololear lo que pueda también hay tomaditos de la mano y nosotros tomándonos un matecito de la amistad con los vecinos margarita una de las últimas veces que estuve por acá vine a lo que se llama chanchico norte que es al final de este este parque y ahí se entaló algo interesante que no sé ustedes lo postularon o se dio la coincidencia nada más que es este centro de adulto mayor diurno me parece que es ustedes lo postularon o fue accidental que les tocará a ustedes no nosotros no postulamos a nada esto se dio que estaba el espacio estaba lo que es el terreno terreno eso era una sede en quejó tenía su sede ya o sea de hecho tenemos dos teníamos y esa sede se quemó se quemó entonces quedó ese espacio y fueron viendo un proyecto que querían hacer ocupar para el adulto mayor esto se llevó años para que saliera este proyecto y en este momento se inauguró ya se está trabajando con profesionales pero son adultos de otro sector que vienen para acá y cómo ha resultado eso de alguna manera le ha dado un poquito de vida a ese sector ese punto o no se nota mucho la presencia de los adultos mayores por acá no se ocupa bien si yo he estado ahí he participado me han mostrado y es muy bonito hay muchos adultos que vienen de otro sector vienen están con los profesionales están haciendo su su trabajo su ejercicio si no quiero preguntar si se nota la presencia de ellos como son vecinos de otras partes y también me imagino que algunos de acá también y por qué o sea los dueños de casa los dejan afuera y ahí me explicaron que esto es como un traslado de sus adultos mayores a este sector cosa que ellos van a cumplir un ciclo después ellos se van y van a tomar adultos mayores de acá de nuestra y bueno bueno también viendo esto desde el lado se tiene otras connotaciones si era una sede que estaba quemado se convirtió en un sitio de ría se me imagino si no y muy complicado entonces eso también les quitó un problema de encima si fue un problema que se ya era de cada día que se juntaban hay gente de afuera venía a hacer desórdenes y gracias a dios con este proyecto todo eso se fue se fue ese problema que tenía o sea tiene beneficios adicionales contar con una sede un lugar preparado para personas mayores que vengan a estar acá un rato bueno y este es me imagino yo sigo pegado con la escarnina están la puga recién hecha así que rosita blanca viejo quiere si, rosita blanca sin espina ah y florecen más o menos por septiembre no noviembre será por ahí por noviembre se debe ser muy bonito y además aromático debe ser muy agradable no imagínense por ambos lados rosas ahí rosas acá no si este espacio en ese tiempo es muy bonito lo invito para que usted no nos deje de no venir a visitarnos si nos invitan y venga a ver en el tiempo porque esto es precioso muy lindo vamos a hacer el empeño ahí justamente porque me gusta mucho la rosa por lo era si y los vecinos cuidan esto es importante si lo cuidan lo cuidan porque es un espacio que nos sirve a todos a los adultos a los niños a los jóvenes ah pero estoy viviendo vecinos nuevos si si y desde cuando hace un bueno estos trabajos han sido súper rápidos y acá don Jorge Valduzzi él vendió ah claro si eso era de la viña Valduzzi efectivamente si ya claro si algo he escuchado que habían vendido parte de la viña si que dejaron solamente como la muestra ya ya o sea por eso voy a decir vecinos nuevos es que me acabo de cuenta que están hay trabajo de de construcción de una nueva población o sea ahora lo que conversamos recién capaz que esta calle que es la Puyuken capaz que se conecte por acá por dentro con la Bicentenario Bicentenario y de ahí se llegaría al centro o sea podría ser una alternativa de justamente descongestionar Balmacea Exactamente si de eso se trata de hecho acaban de hacer casas con dividendos bien vamos a ver si se conecta o no se conecta porque de repente ahí a lo mejor va a quedar cerrado nomas y todo igual y esto va a quedar todo cerrado después se va a parar unos tres meses y vienen a realizar los trabajos de trabajo de construcción claro yo me refería cuando se ha cerrado es el cerrado a la calle o sea va a continuar saliendo Balmacea esto ya estamos llegando a Chanchicó allá al fondo se ve la cúpula de la iglesia del convento de la Merced y esto claro efectivamente era la viña Ambaldús y la tradicional va creciendo San Javier o sea poco a poco lo que fueron campos hoy día se están convirtiendo en zonas pobladas Margarita me mencionaba que usted lleva ocho años ya al frente de la junta de vecinos de la villa Don Jorge ¿sí? haciendo un poquito de... hola como estás haciendo un poquito de memoria ¿cuáles han sido creo usted los logros más grandes que ha logrado? no solamente usted porque usted es la presidenta pero al lado suyo me imagino que hay un directorio otra presidenta que trabaja quiero que le llene además alegría decir lo conseguimos costado pero lo conseguimos ¿cuesta? un poquito complicada su pregunta ¿qué le decís que hay muchas cosas que resultaron bien? como directorio igual un año atrás hubo un apoyo pero actualizadamente ahora tiempo atrás estoy solita y yo creo que no es tan solo me pasa a mí hay muchos dirigentes que trabajan solos al final para esto usted tiene que tener tiempo, vocación y no todos tienen ese tiempo que necesitamos nosotros para ayudar espíritu de servicio entonces yo los entiendo a mis vecinos que no han podido estar conmigo por enfermedad, por trabajo, temas más de trabajo pero gracias a Dios tengo vecinas que sin tener nada que ver con lo que es la directiva me han apoyado entonces los logros que usted me pregunta acá para mí ha sido reunir a los adultos mayores que es lo que me llena el corazón porque antes no habían mis adultos acá son entre 16 a 20 estamos hablando de los talleres que hacen allá en la C sí por lo menos de los años que yo estuve no alcanzaron a reunir o no les dio el tiempo como para juntar a los adultos mayores y para mí era lo más importante lo conseguí de tener un grupito que los sacamos de paseo por parte de la municipalidad le hacemos una oncecita, los juntamos y no tan solo yo sola porque para esto se necesita apoyo económico para realizar cualquier once para ellos ahí están los concejales que son amigos son muy buenas personas y ellos también han participado con nosotros en los talleres con ellos y mi abuelito lo han pasado súper bien es importante darle una alegría a los viejitos lo digo con harto respeto o vamos allá o algunos ya estamos bien cerca pero de repente cuesta y duele ver la soledad en que están y cuesta dimensionar que a lo mejor los quiere comer parece está enojado chiquitito pero guapo la verdad es que de repente cuesta dimensionar algo que puede parecer tan simple como juntarse tomar su notacita de té y compartir significa tanto para ellos ellos son las veces que los he juntado son como niños como niños contentos la última once que tuvimos hicimos hasta calor ya se imaginarán no se quería ni irse no me imagino o sea de hecho entonces uno que puede decir que se logró bajo su el tiempo que usted ha estado es que las personas mayores se sienten más integradas más acompañadas sí sobre todo los abuelitos que están surmicos sí porque esta debe ser una realidad también bien permanente acá la de personas mayores que están solitas porque bueno no había que tener ya unos 15 o 20 años más o menos sí mucha gente que llegó con familia uy mire la rotería para grande dejando la dama al lado afuera y iba vendiendo todo el ratón y le quise decir sí venía venía concentrado antes de que no me comiera el perro chico que cruzamos la calle y no me di cuenta y bueno le pido disculpas justamente le estábamos hablando de es una dicha que ya ha comenzado a envejecer porque al principio en el 2010 2012 seguramente eran matrimonios con hijos pero hoy día ya comienzan a quedar solos los hijos se van lamentablemente es la ley de la vida y y si tiene toda la razón quedan los abuelitos solitos como le digo nosotras con una vecina Carolina nos encargamos de visitarlos no dejarlos tanto tiempo solos sobre todo en invierno que que ellos se encierran o o algún pariente se los lleva porque realmente acá hay abuelitos que están solos solo solo una triste realidad triste realidad porque uno como dijo usted todos vamos a llegar a esa edad y a mí a lo menos no me gustaría que me dejaran sola yo creo que a nadie le gustaría vivir sola sin que nadie se preocupe de ello entonces darle esa alegría de juntarlos a mí lo personal me llena mi corazón y lo más lindo que creo yo que es lo que he hecho acá bueno estamos llegando a lo repósito de gente mayor a esta recente que se inauguró hace poquito tiempo que es este hogar de centro de uno de adultos mayores me parece que es el único que hay acá en San Javier por lo demás y está justamente acá en la calle Chánquico Norte en la villa Don Jorge Margarita ocho años al frente de la junta de vecinos es harto tiempo para coordinar esta conversación lo tuvimos que posponer un día porque tenía que ir justamente a buscar a su hija me imagino que es una chica pequeñita me dijo que la está subiendo ahora hay que posponer mucho a la familia pero por cuánto tiempo cree usted que va a poder seguir estando al frente de esto porque también de repente me imagino que habrá que priorizar no solo en apoyar a los demás priorizar a la familia a los hijos a la pareja si mi hija ya está más grande tiene 12 años una edad ya que tengo que estar más con ella y yo creo que ya yo ya cumplí mi etapa ahora darle la oportunidad mirar a otros vecinos vecinas que quiera tomar este cargo creo que lo hice bien tengo que tener tiempo para mi familia estar con ellos y eso me involucra a veces que no he podido estar y he tenido que salir para ayudar para sobre todo en el tiempo de la pandemia tuve mucho mucho trabajo gracias a Dios pude conseguir varios recursos como para ir en ayuda de los vecinos de acá tanto a los abuelitos que para mí era lo más importante hacerles llegar una ayuda están más solos están más solitos que su plata de pensión que ellos tienen se los gastan en remedio pagar sus gastos y llegar con una taja de mercadería abundante eso eso a mí me llenó también el alma y como le digo yo no estoy sola tengo gente detrás que ha confiado en mí como Jorge yo tuve cuatro años cuatro años con con su aporte para que lo necesito para la navidad de los niños también acá tampoco se celebraba el día del cargo desde que yo tomé el cargo se le hacía sus bolsitas con el cuadrante salíamos a recorrer se nos hacía noche noche entregando casas con casa y eso significaba no estar en mi casa y dejar a su hija de lado entonces igual pero es entendible ella me entiende súper bien acá en esta casita vive Oscar Pacheco es un abuelito encantador y él vive vive solito solito o sea en el fondo ustedes son su única familia los la junta vecino la directiva los que lo integran sí no es por nada pero los abuelitos me quieren mucho mucho cuántos socios tienen más o menos Margarita activos en la junta vecino porque es otra cosa que me he fijado que de repente vivimos en un lugar hay gente que está dispuesta a trabajar por el resto pero nosotros como vecinos de repente somos bien quedados y hay reunión hay partido sí no me importa más el partido no le llama mucho la atención la reunión no yo ¿cuántos socios tienen más o menos tienen? 198 no es poco o sea como la mitad de la vista integrada en la junta vecino sí pero como usted dijo igual cuando se llama a reunión no citan mucho más de 20 no van ya los de siempre pero esos 20 se encargan de darle información hasta se corre la voz ya o sea funciona sí ¿y cómo son los vecinos acá para pagar la cuota? no no cuando yo tomé el cargo sí fijamos una cuota de 500 pesos no o sea era mucho ¿se acuerdan? tanto de roche 500 pesos 500 pesos pero si usted me pregunta ¿quién vino a pagar alguna vez? nadie nadie entonces yo prefiero no no meterme en ese tema yo no puedo obligar a nadie así que no o sea pero lo que es gasto mantención de la sede social que tiene un costo luz, agua ¿con qué lo hace? ¿con los papeles de residencia? ya o sea los certificados de residencia permiten mantener así de bonita como está la sede no 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 tanto no porque ya yo gracias a Dios llevo todo el día la luz el agua que muchas veces sale de mi bolsillo pero no me duele porque no me duele eso me estaba chincando por eso me estaba arrisconando a ese lado Margarita ¿cuántas veces Margarita se pone de la mano al bolsillo para pagar la cuenta de la junta de vecinos? pero si mire no es tan complicado porque tal vez no sea mucho pero es poquito pero de todas maneras es plata que hay que ganársela la única vez que recuerdo que fue cuando tomé cargo había una cuenta de agua de 60 mil y tantos cosas estoy hablando de 8 mil atrás que incluso no iban a sacar la conexión y el medidor si no pagaba o sea la cosa estaba seria si estaba muy seria me tocó andar casa por casa explicando el tema para que lo quiera costó pero con usted la plata pagamos y ahí yo ya llevo todo el día Margarita y ahora que usted ya tiene decidido que por razones bien entendibles ya es tiempo de dejar que alguien más asuma la responsabilidad que era algo que le pudiera traspasar a la eventual nueva directiva de la Junta de Vecinos de la Villa de Don Jorge alguna idea que por falta de apoyo por falta de recursos no ha que le hubiese gustado hacer pero no se pudo pero que si le gustaría que el que continúa al frente de la directiva lo haga hay algo que hubiese soñado haber hecho y que no lamentablemente no se pudo por las razones que sean arreglar un espacio que yo siempre pedí aporte apoyo por parte de la municipalidad es un pasaje Héctor Navarro que viene saliendo a Cuyuken que es por donde vivo yo ya en una placillita y tiene un columpio de madera que lo pedí que se lo arreglaran tiempo atrás lo vinieron a pintar y eso fue la hermosura que le hicieron a ese para que no morre sí cambiamos de lado en ese espacio porque hay niños que necesitan recrearse y esa calle no es muy transitable entonces se puede aprovechar ese espacio ¿y dónde está? vamos a verlo queda cerquita y estábamos conversando Margarita de sueños que no se alcanzaron a concretar que tal vez podría ser una especie de apuesta si finalmente se decide no postularse a las próximas elecciones que vendrían a ser ¿cuánto tiempo más Margarita? aproximadamente correspondería hasta diciembre o sea de aquí a fin de año pero ya es una decisión tomada porque son ocho años que han estado dedicados a esto y ahora hay que dedicarle más tiempo a la familia el sueño está justamente en este espacio que parece que pintó para área verde en algún momento pero quedó quedó convertido en estacionamiento hoy en día sí lamentablemente da como el espacio y los vecinos lo ocupan como estacionamiento bueno en el tiempo de verano se entiende porque las calores son insoportables siempre hay que recorrer a nuestros vehículos también algo de sombra claro pero este espacio debió haberse arreglado para los niños para acá para los vecinos para que salieran a tomar la sombrita a compartir a conversar y se está perdiendo este espacio es un buen espacio o sea hoy en día claro los vehículos se estacionan porque no hay nada no están haciéndole ningún daño pero quedó parece que la intención de tener un pequeño parquecito acá es como el que tienen ahí al fondo sí a lo mejor cuando yo tomé el cargo no colocaron estos asientos allá esos volúmpios pero no se fue arreglando esto es con el tiempo se fue deteriorando exactamente entonces si usted se fija podría ser un espacio bonito de plantar flores no sé pastitos colocar más asientos más juegos para los niños depende un poco también del apoyo o sea pueden haber muy buenas intenciones pero si solamente uno que tira yo creo que también debe cansar y decepcionar como dirigente hasta cuando tengo tanto esfuerzo sí porque igual yo hice gestiones para que esto se arreglara se pintara se vinieran a arreglar este espacio sobre todo para nuestros niños que acá los vecinos tienen niños y así como usted los ve igual los ocupan pero es peligroso pero lo que yo le planteaba es que de repente debe ser también agotador como dirigente el luchar solo de repente a nombre de todos pero no sentir el respaldo de los vecinos a lo mejor si los vecinos se juntan en una de esas esto se convierte en realidad pasa más allá de un sueño pero hace falta falta compromiso también porque es injusto echarle toda la carga a una sola persona creo sí no si tiene toda la razón es mucha carga para una sola persona si fuéramos más unidos acá podríamos hacer mucho espero que la experiencia queda para la próxima directiva si es que finalmente no se arrepiente de que este sea su último año no me voy a arrepentir quiero descansar porque como usted se fijó acá una responsabilidad muy grande para una sola persona es mucho Margarita ya un ejercicio así de ficción estamos en el año 2025 Margarita ya no es presidente de la junta de vecinos Don Jorge o va a dejar los viejitos votados o va a seguir peleando igual nomás por ayudar a los vecinos a crecer sin cargo sin cargo yo no voy a dejar solo a mis viejitos voy a estar ahí presente nos voy a ir a visitar depende de la presidenta que quede a cargo estar ahí con ella o la mañana también puede ser un presidente pero yo creo que va a ser una presidenta porque los hombres no tienen el tiempo la paciencia que tiene una mujer para este trabajo y yo creo que va a ser una mujer pero yo a ellos no lo sé a la sola no se le va a dar se comparte la experiencia de lo aprendido durante ocho años Margarita estamos llegando ya al final de este espacio bueno queríamos darle un regalito para usted para su esposo para su familia esto es una gentileza de la viña Sol de Chile viña de Aguirre que nos acompaña en estos recorridos y es una forma de darle también las gracias por el trabajo que usted ha realizado el aporte que significa para los vecinos para San Javier y también las gracias se la da TVK de Loncomilla y Multicom Margarita gracias por el trabajo que ha realizado como dirigente no la estoy despidiendo solamente quería conocerla y que nos contara un poco de los sueños las penas que pasa un dirigente nos contara un poquito de cómo es su barrio bueno yo les agradezco también a ustedes del Canal 30 que también nos aprovecho la instancia para agradecer porque ellos también han estado conmigo con la Navidad si hace como cuatro años que cuento con ellos les voy a dejar una cartita tengo muy buena llegada así que les agradezco mucho y también les agradezco por este reportaje para dar a conocer nuestra villa nuestra villa Don Jorge que igual me siento orgullosa de ser vecina de acá dueña y ser dirigente durante este año y nada pues me emocioné un poquito porque igual ya 8 años de mucho trabajo tengo vecinas que son muy tiernas muy queridas sobre todo mi abuelo me imagino agradecer a ustedes por este reportaje gracias por acompañarnos son las historias que hemos ido descubriendo la gente que hemos ido descubriendo a medida que hemos ido tomando contacto con diferentes dirigentes de diferentes juntas vecinos ya sea acá en San Javier o en otra parte parte de nuestro tren y hay algo en común ese tremendo deseo esas ganas de apoyar a los vecinos de crecer de avanzar y eso lo queremos destacar por eso nació este programa para ir conociendo las realidades vecinales en Este es mi barrio nos vemos en una próxima ocasión en una próxima ocasión que nos vemos Gracias por ver el video.